Muy buenas, ¿cómo estás? En este tutorial te voy a enseñar a instalar esta wallet o billetera para el ecosistema de Polkadot, también sirve para aplicaciones de Ethereum, se llama Talisman, es muy fácil de usar, yo uso polkadot.js, pero esta es como para principiantes y es muy buena, así que te recomiendo usarla, vamos a instalarla desde cero, vamos a ir a esta página, que por cierto los links están en la descripción del video, vamos a instalarla. Todas estas billeteras te van a servir para quizás otros videos que vas a poder usarlas para participar en algunos regalos de algunos tokens o algunas monedas, así que aprende muy bien a usarlas. Vamos a darle aquí en descargar wallet, por aquí arribita, y nos va a salir aquí para la extensión en Google Chrome, también sirve para Brave, también sirve para Firefox, si no estoy mal, pero vamos a darle aquí a agregar a Chrome, vamos a añadir extensión, añadimos la extensión, listo, aquí se nos abre, y vamos a iniciar, vamos a ver si, vamos a configurar la contraseña, vamos a ponerla por aquí, continuar, aquí le doy que no gracias, no quiero que, no quiero que estén extrayendo datos personales, y vamos a darle aquí nueva, nueva, nueva cuenta de Polkadot, vamos a ponerle un nombre, vamos a darle crear, y aquí le vamos a dar clic para las palabras de seguridad, vamos por acá, listo, esto ya se copió y se pegó, yo lo voy a hacer por acá, para que ustedes vean cómo se hace esto, y se está creando la cuenta, y bienvenido a Brave Seeker, por aquí entra la talismán, y aquí se acaba de crear nuestra cuenta, así de sencillo se creó nuestra wallet, aquí está nuestro dot, el precio de dot, el precio de KCM, recuerden que estamos creando una billetera para Polkadot, también funciona acá, vamos a darle piñar aquí, yo me gusta mucho tener la parte de arriba, vale, por acá arriba, y la podemos abrir también, aquí miren que también abrió, ya lo tengo por aquí, tengo mi cuenta, si le damos clic aquí, vamos a ver qué pega por acá arriba, Polkadot, y tenemos nuestra billetera de Polkadot, que es esta, que está acá abajo, aquí dice, tu dirección de Polkadot es esta, también tenemos otras, y lo importante es que si quieres recibir fondos, le das aquí, recibir fondos, te va a mostrar igual, tu wallet, otra vez lo mismo que hicimos por acá, le vas a dejar copiar, y esto es lo que le vas a pegar a un exchange centralizado, por ejemplo, como Binance, le vas a decir, ahí quiero enviar esta cantidad de dot a esta billetera, y te van a aparecer acá. Ese fue el tutorial del día de hoy, lo que hicimos, resumen de todo, simplemente instalamos la aplicación de Talisman a través de una extensión de Google Chrome, hicimos la cuenta, guardamos la palabra seguridad con mucho cuidado, y ya tenemos creada nuestra wallet. Recuerda que debes tener mucho cuidado con esto, y ser muy, muy cauteloso a quien le compartes tu información. Nos vemos en la próxima, espero que te haya servido. Chao.